No es una noticia del programa, pero quiero decirlo, porque hace un rato murió Rubén Moya. Rubén Moya es un actor de doblaje mexicano que entrevistamos en la trasnoche de Canal 26, en la época de Carolina. Era la voz de He-Man, la voz de Morgan Freeman, la voz de Jack Palance. Ustedes lo recuerdan porque la referencia más inmediata es la voz de He-Man, el dibujo animado He-Man. El actor de doblaje que le puso la voz a He-Man, a Morgan Freeman, a Jack Palance, pero también a mi programa de radio, el programa que hago en la radio en la noche paranormal la tiene a Betty Michelli, a quien siempre sacamos al aire, pero la voz del programa, quien presenta el programa, lo voy a seguir poniendo al aire en honor a él, ¿no? Era una grabación que se dio Rubén Moya en su momento. Estuvimos muy cercanos, no lo conozco personalmente, pero estuvimos muy cercanos en plena pandemia. Se generó un ida y vuelta muy entretenido, nostálgico, salió al aire en mi programa de radio, salió al aire acá en la trasnoche. Bueno, siempre estábamos en contacto virtual y hace un ratito cuando venía para el canal me enteré que murió, no se sabe mucho, no se sabe, no hay detalles, pero era muy joven, 62 años. La referencia que les puedo dar es la voz de Morgan Freeman en el doblaje latino, la voz de He-Man, la voz de Jack Palance, los más veteranos se van a acordar del creasio, ¿no? Bueno, murió Rubén Moya, murió Rubén Moya. A la memoria de él, que también fue parte de la trasnoche como entrevistado, fue un fenómeno. Creo que nuestros compañeros detrás de cámara se acuerdan, estuvo muy simpático, hizo las voces, bueno, nada, un fenómeno. Lo quería recordar también acá en la trasnoche 26. Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. A siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Tras noche paranormal.